La Iglesia de Jesucristo 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 Iglesia de Jesucristo La 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 Iglesia de Jesucristo Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Jesús Otlesco Cambarco, Iguandisípulos, Iguoquimile, Matipanoca, Oxelado, Iguacuandoyaya, Jesús Ocochque. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Amo non zanelto cacchi. Iguauacito Gadara, canoxelado de Inlago Galilea. Y bueno... Te yacón. ¡Tlan Timo Toca! ¡Ajá! 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 ¡Ey! ¡Si cuidi! ¡Si cuidi! ¡Y guanamojualte, entón al Teokisque de Cantlaca, y guacalaque Campichome! ¡Si o de Nikka! ¡Tranquil! ¡Si es de Chígui, de Chikáguá! ¡Si es de Tzatzla, Tzatzla, Tzatzla! ¡Si o de Nikka! ¡Ni mitz huikaz, ni tehuatちitías! ¡Maniyumohua! ¡Si o Mocha! ¡Igua shiktaile tlan Otimochi! Jesús y Juan discípulos Ollasque para Bethsaida Nos ten tlaca y guansiguame o kimatke Kano katka y guokimasito Iguazateotlac Pedro Quisto Tlamachite Okachkuale mawia Magitemote Tlankikuaske Iguacaninkochiske Shikimili mawia Porkenika Amitlaunka Shikimilimawia Tikpia Sanmakulipa Iguao Memichi Timitskla Sohkamati Totata Dios Porke Tetshmaka Tlantikmumah Seguizke Nochipa Milagro 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 Tegis 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 El Espíritu Santo 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 Ni en tlaca ni la profeta. No tengo texpalegui. Texpakeishti Jesús. Dios es mi huelle. Texititin cualio. Si de Dios. En tlaca yo quise listoca que mi gente coigua intemakeishti. Canjericocat que se cobrado ni toca saqueo. Llego quinequia quitas sin Jesús y huatlesco cansecoahuitz para quitas. Saqueo, shigualtemo. Ashan y mocalotis mocha. ¿Nocha? Y mocalotis hicha. ¿Y texichas he cobrado? O? Shikakika. Nikimakas tlasko de tlanikpia in proveste. Iguatlaca o niklashteki nikopilis nawitanto. ¡Ah, Monique, me toca! ¡Se cobrador no hayekmótas de Kiss! ¡Ah, Monique, me toca! ¡Ah, Monique, me toca! ¡Ah, Monique, me toca! La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días, La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, La iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días, Los Últimos Días, La iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días, Yegueyitlanaguate, reyde, jajaja, Agüelziwame iguayxteke, Axtoyotictake, mogueyitenegua, Zatepa kimilkawa, Shikitaka, itlamastixkawa, momiekilia, Iguanosti kitlaquita, Zanguelnomechiliya, Techineltokaka, Tlaucachitlapaxoloa, Nenomechitlactlacolmamaltis, Nomechwa, Kipia razón, Tecpia de tecpopolozken, galileo. Iguomocuesuayo, okachin, fariseos, Iguan escribas, portlanjesus, okimiliaya, En judíos, laneltokake, omumiaquiliaya, No iguanontekokolijke, Kantiopa, jesuz, okita, Xeignos, iguat, nonokimanki, ometomime. Saninikpia, Okachitzi, Nomechiliya, Iprobe, iknoz, iguat, lokitemako, kache, Keenokskime, nonkitemaka, Tlankinsobreroa, de Tlankipia, Yeprobe, Okitemak, Tlankipa, noz, kia, Techile, Akiomis, nahuatihiko, xikchiwa, Akiomis, nahuatihitok, No iguanomestlactanes, Akiinokilin, huama, tlakuateke, Dios, ose, tlakat, Ose, tlantikistoske, Tlantikistoske, Tlantiknankiliske, Dios, Kittosli, ka, mo, Onon, kieneltokake, Tlantikistoske, Sanditlaka, Techmiktiske, Noch, tikimatin, huama, Ota, la toalla de Dios, Tlantikistoske, Amo, tikmati, hakiini, Nionne, amonomechilis, hakiin, oneshnawate, Tlantikistoske, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Toteco Nías moguá más que manej tzacuaca Iguá manej mi tíca Pedro ni mi tílea ¡Hasta de tazt sin castilde! ¡Ti quito se y vuelta! Amu ni kismate Cuando uno quita el matelito, no trato la mitra o no me chupolo. ¿Y la? ¿Amitra? Aya, si cuacaca no me cacua igual no me tome. Akin amo que pía y espada maquimokuilice, no me chilea. Inti otras cuirle que toba o que taque que mitra hasta colchigua ne. Tan esculito que dene, que pía de mochiguas. No teco. Ni cacate o me tepozte. Ni cacate o me tepozte. Ni cacate o me tepozte. Ni cacate o me tepoze. ...de no Tlegio Willis. ...mamo Chihuatlán Tkneke. ...amu Tlán Nenikneke. ...amu Tlán Nenikneke. ...amu Tlán Nenikne. ...amu Tlán Nenikne. ...amu Tlán Nenikne. ¡Judas! ¿Te chiste en la mía para mantechikitsuki? ¡No teco! ¡Tikimstoson tequi! ¡Chikitsuki! ¡Amos y motequimaca! ¡Milagro! 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 Rey de Israel Tlnagwati. Te yo te quito. ¿O qué es que de Galilea, Iguanica o Calakico? De Galilea. Yo cuáles de Galilea. Taísco, maquía cangerotes. Yo ni caca aquí, Jerusalén. ¡Canguerotes! Aquí en Tetequistoa. A mí me mataron de Martílhuá. Y esto a Técchíhuá míak milagros. Aniquita, sé. Tlanaguati. Ya que mixtlapololtisto quinclaca. Motenegua. Yerrey. Ni, ni. Sé, rey. Ja, 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 ja. Tehuachi, no teco. Chicuy, tequica. Chicopaca, campilato. Vamos para allá, Marquita. Chicopaca, campilato. Yeah, amitlao, kichi, kemi, padamikis. San, nikton, witekis. Iguani, cascawas. Etechil, huel de pascua, tratos, ticascawa, seden, non, tzakuto. Chicascawa, mbarrabaz. ¿Cuál? Chicuicaca, nene. Baquesa, mbarrabaz. Chicuicaca. Chicuicaca, nona. Chicuicaca, nona. Hey, hey, son vi teki. Chantikia, pilato. Genin, jesús. Genin, jesús. Yeah, mitlokichi. ¡Ah! 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 Pero, ¿yejo, tzaztzi a Chikáhuac, maqui crucificaro can Jesus? ¡Chilo! 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 ¡Chicholo! ¡Chicholo! ¡Chillo! ¡Chicholuca! ¡Chigua! 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 ¡Chicholo! ¡Chio! ¡Chio! ¡Chicholo! ¡Chio! ¡Chichua! ¡Chichuia! ¡Chichua! ¡Chichuia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si güame de Israel! ¡Ameto Shokilika! Si próxima huye la piel reveló, ¡ Приbador de AIDS! ¡Suscríbete! ¡Oh Dios fachtle! ¡Timo, Telus, reprofencimiento! por ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Milagro! 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 ¡Gracias! 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 y la gente se despega. La gente se despega. La gente se despega. Cuando te despega, no te despega. No te despega. ¿Qué te pasa? Desde Tlaxcotónátigua hasta las 3 o Tlayúakitexnón Tlale. Los campos de Tláquemes, en la Etiopía, en la Tlaxcotzo Monqui. ¿Cuándo en capita de soldados te oquítac no chitlanotlamochi o que huayicach in dios? ¿Cuándo en capita de soldados te oquítac no chitlanotlamochi o que huayicach in dios? ¿Cuándo en capita de soldados te oquítac no chitlanotlamochi o que huayicach in dios? ¿Cuándo en capita de soldados te oquítac no chitlanotlamochi o que huayicach in dios? ¿Cuándo en capita de soldados te oquítac no chitlanotlamochi o que huayicach in dios? ¿Cuándo en capita de soldados te oquítac no chitlanotlamochi o que huayicach in dios? Tiagüe, ya sí que un sábado. ¿Cuándo en capita de soldados te oquítac no chitlanotlamochi o que huayicach in dios? ¿Cuándo en capita de soldados te oquítac no chitlanotlamochi o que huayicach in dios? ¿Cuándo en capita de soldados te oquítac no chitlanotlamochi o que huayicach in dios? ¿Cuándo en capita de soldados te oquítac no chitlanotlamochi o que huayicach in dios? ¿Cuándo en capita de soldados te oquítac no chitlanotlamochi? Permaggio de que, huayicach in dios. San Machi ko, huayicach in dios. ¿Apulewik? ¿Qué nombre? No, 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 no. ¡Apulewik! ¡Pedro, texnelto! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días can m y guay y coxé o moyo liti que mi pie jesús o moyo lit y tacatilis in emilis y mikilis y guay yolitilis kinestia que jesús yetekone de dios intemakisti de tinoste jesús o mikimopatka ye yolitok iguakineki kalakiskamuyolo iguamistlapospolwis de nochimotlaxtlacolwa yekineki mitzmakas yankwik nemilextle shikakitlahton mawiki inowa no muyolkokoa iguamozotláwa iguane nikinyolsegwis nene ostle ne nimilak iguanei nemilextle zangwilporné nongualetiske nongalakiske kan notata a dios intiotlascuilole kistoa noxtiotlacolchiske iguakate hueska de dios no igua kistoa aquintlacolchigua kipia de mikis pero tlaticneltoke jesús dios mitzmakas yolilistle cuando jesús omiki o kintlashlamotlaxtlacolwa iguaxayekineki shikneltoke parakalakisitechmoyolo shikakika tlaka kikakiske niknotok iguakineki kitlaposiyolo nikalakis para ticmachilisitlazostlalis iguaitlapospolwilis ticpia de ticseliske mismoteko dios para ticselis insemiskak yolilistle ikamoyolo gueletis timoteo tzatzilis igua jesucristo moguanemis gueletis izkitikistos no teko jesucristo tlazoskamati por otimiki texkruz por notatlacolwa nimis neltoka iguanimitzelia kemihtinotema kisti no teko techyakana shikciwamaninemi kemihtetik neki amen tla tikneki timoteo tzatzilis tigueletis zankantika shikistos se por se tla nenikistos no teko jesucristo tlazoskamati miak por otimik por ne nimis tlapolía no yolo iguanimitzelia kemihtinotema kisti techyakana no teko iguanimitzelia kemihtinotema kisti iguanimitzelia kemihtetik neki amen iguanimitzelia kemihti tlan oki centrali portee porque ni quehisto liguógikistoa no iuagixi kneltokeke nemo taxxrakolwa yokimilka axa yatitekone de dios iguanizikpias nse miskaquio lilisle tlanayiklamiz Tlatik neki okachi Tik yekishmati sin jesus Iguaxi motlapowe Iguaxi kasekamati Tlanyeo kichi por moyo lilis Shikaki no chipa itlastor Iguaxi mozaitile Iguan oxikime no kitemo a dios Amuayik no mechilkawas Nijetos no moa Aasta matlamen tlaltikpak Aasta matlamen tlaltikpak